Testimonio que estábamos esperando. En línea está Juan. Juan ha sido víctima, lamentablemente, ayer de este asalto en el camión en el que viajaba y transportaba bebidas en la calle Lavalle, cuando dos delincuentes los encañonan y le roban. Juan no se repone de otro hecho que le ocurrió hace algunos días, no más de una semana, dos, que le ocurrió también en otro comercio donde él trabajaba. Juan, buen día, te agradezco enormemente que nos estés atendiendo a la mañana de hoy. Hola, Daniel, buen día. Bueno, lamentamos profundamente lo que te ha ocurrido. Lo primero que tengo para preguntarte es cómo estás. Sí, mal, estoy mal, porque dos casos en una semana me pasaron y realmente la estoy pasando mal, pero bueno, tenemos que seguir. No queda otra, hay que seguir trabajando, porque para eso nacimos nosotros, los trabajadores. Tenemos que seguir peleándola todos los días, otra no queda. Juan, ¿qué recordás del hecho de ayer? No, yo llego a ese lugar porque tengo una clienta ahí, en esa dirección, y cuando me voy a bajar aparece una persona con un arma apuntándome y pidiéndome el dinero. Primeramente le doy el dinero que tengo en la billetera y el dinero que tenía en la mano que estaba acomodando. Insistía con que quería más dinero. ¿Te pedía alguna cifra en especial? No, 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 me dijo, yo sé que tenés más, y bueno, y le di lo que tenía, le di todo el dinero que tenía, y bueno, después me dijo, bueno, andate, salí yo en el camión y ellos salieron de moto para el otro lado en contra. Ajá. ¿Estaban a cara descubierta, Juan? Uno sí, el otro no. Ajá. ¿Crees que el que estaba a cara descubierta puede ser alguien de aquí de Valadero? Sí, la verdad que no sé decir, Danilo, tampoco acusar a alguien sin saber, no, no, sinceramente no sé quiénes son ni idea. ¿Qué hora era específicamente? 12.30. ¿12.30? 12.30. ¿Esto fue sobre la valle, ya pasando, digamos, casi llegando a Libertad? No, pasando a Libertad entre el Corro y Mitre. Es una cosa increíble. O sea que no habías hecho ni una cuadra del negocio donde habías ido. No, porque yo venía del fondo, venía de, más allá de, digamos, de Roliera, de por esa zona, venía con el camión. Sí, a dos cuadras del último negocio, más o menos. Qué bárbaro. ¿Había algún vecino, alguien, alguien que...? No, no andaba nadie en la calle. Bueno, o no me di cuenta, no, no, no. ¿Y en algún momento viste si la moto te venía siguiendo, viste alguna...? No, no, nunca, nunca noté eso, no, no, no. No me di cuenta nunca. No, uno no va mirando esas cosas, uno va pensando en lo que tiene que hacer y el trabajo y nada más. Juan, ¿fue parecido a cómo ocurrió en el momento en que vos estabas en la carnicería y también ingresan a robar? Sí, más o menos en la misma metodología. Sí, entras así, te piden la plata a punta de pistola y es el mismo modo operando. Pero en este caso, en este caso estaba más tranquilo, pero igual. Por las características no los podés asociar al otro hecho. No, no son los mismos. Bueno, por lo menos para mí no. La moto tampoco era misma. Qué bárbaro. Cuando ustedes, los delincuentes se van, digo, ¿les sacan la llave del camión o les dejan todas las pertenencias a ustedes? No, 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 yo el camión no tenía en marcha. Ajá. Nunca lo detuve. ¿No les piden en ningún momento los celulares o que tengan el...? No, no, no. La plata, quería la plata y cuando le di la plata me dijo, bueno, ahora vayanse. Arrancaban, me dijo, y salí. ¿A ustedes los mencionaba por los nombres en algún momento? No, no, no. Qué bárbaro. ¿Cómo está tu compañero? Está, está como yo. Está, estamos shockeados, viste, tenemos que seguir trabajando, estamos mirando para todos lados y es muy difícil, Danilo. Es difícil. ¿Qué te parece? Uno está, uno está para trabajar y no podés estar pensando que te van a volver a robar otra vez, que si vas a volver a tu casa, que salís a trabajar y no sabés si volvés. Porque vos no sabés cómo van a reaccionar, viste. Uno está mal, tenés que trabajar así, en este estado, no te queda otra. Juan, yo le decía a Pablo ayer, Pablo Siri, nuestro compañero, que es un íntimo amigo tuyo. Yo le decía ayer que digo, si uno no conociera qué clase de familia son ustedes, qué clase de familia son tu mamá, tus hermanas, vos mismo, gente laburadora, luchadora de toda la vida. Digo, sabés que hoy estaríamos pensando cualquier otra cosa, ¿no? Porque uno dice a un tipo que le ocurra dos veces en menos de siete, ocho días un hecho similar. Sí, pero bueno. Pero realmente es así, ¿eh? Y por eso te hago referencia a esto públicamente, digo, porque uno sabe quiénes son ustedes, ¿no? Sabe qué clase de familia son y los luchadores que son. Es así, Daniel. Pero me tocó y ya estamos, la estamos enfrentando, pero es triste. Es triste salir a la calle y pensar que en cualquier momento te van a aparecer, ve una moto con dos chicos, ya te parece que te vienen a buscar. Qué barro. Es feo, es triste. Es muy triste. Es muy triste, Daniel. La estamos pasando mal, pero bueno, vamos a salir adelante. Yo sé qué clase de persona soy, no lo tengo que decir yo. Bueno, hay mucha gente que me conoce, sabe que toda la vida viví de mi trabajo y trabajo todo el día, todo el día trabajo para... Igual, hoy en día está muy difícil la situación para llegar, nomás. Sí, sí. Juan, te mando un abrazo grande, querido. Gracias por habernos atendido y lamento profundamente lo que te ha pasado, ¿eh? Te agradezco, Daniel. Que tenga muy buen día. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Salud. Juan Martínez, ¿eh? Hablando con nosotros. Y hago esta aclaración porque también vivimos en una sociedad que muchas veces le encanta alargar la lengua de más. Le encanta alargar la lengua de más.